El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha aprobado una subvención cercana a los 8 millones de euros para los ayuntamientos de Cádiz y Chiclana a través de sus empresas municipales Aguas de Cádiz y Chiclana Natural, que han concurrido de forma conjunta en la segunda convocatoria de subvenciones del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, PERTE, Digitalización de Ciclo del Agua. Así lo han anunciado la primera teniente de alcalde, Ana González, el delegado de Medio Ambiente y vicepresidente de Chiclana Natural, Roberto Palmero, y el gerente de la empresa municipal, Santiago Gutiérrez. Se trata del 100% del importe solicitado por ambos ayuntamientos de cara a ejecutar un proyecto conjunto que cuenta con un importe superior a los 9.300.000 euros, de los cuales 4.962.000 se destinarán a Aguas de Cádiz y 4.343.000 a Chiclana Natural. La subvención asciende a casi 8 millones de euros, mientras que al resto hasta completar los más de 9,3 millones, será financiado con fondos propios. El objetivo del PERTE es obtener una mejora de la eficiencia del ciclo urbano del agua, reduciendo las pérdidas en los sistemas de distribución y mejorando las infraestructuras de tratamiento de aguas residuales por medio de la modernización del ciclo del agua a través de la digitalización, la innovación y la formación, persiguiendo así que la gestión sea eficiente y sostenible. El número total de actuaciones será de 31, de ellas 23 serán ejecutadas de forma conjunta entre Aguas de Cádiz y Chiclana Natural, mientras que 5 serán ejecutadas de forma exclusiva por Chiclana Natural y 3 por Aguas de Cádiz. Las 31 actuaciones de digitalización abarcan todas las etapas del ciclo integral sobre las que los operadores tienen competencias y sus objetivos van a mejorar la eficiencia en la gestión de las instalaciones, mejora de la calidad de las masas de agua, reducción de las fugas, aumento de la calidad de agua servida y garantía de abastecimiento, así como la prestación de servicios adicionales a la ciudadanía, la reducción de los posibles impactos ambientales, la reducción del consumo energético y el aumento de la transparencia. Pues una muy buena noticia que hemos recibido en el día de hoy, el Consejo de Ministros aprobó en marzo de 2022 la puesta en marcha de UNPERTE, UNPERTE es un proyecto estratégico para la recuperación y transformación económica, en este caso era para la digitalización del ciclo del agua y el importe de la ayuda que se iba a distribuir entre todos los municipios de España era de 200 millones de euros y el Ayuntamiento de Chiclana, conjuntamente con el Ayuntamiento de Cádiz a través de una agrupación de solicitantes, pues presentó un proyecto que denominamos la cogobernanza del ciclo integral del agua. Estamos hablando de que, como ya se trasladó, nos presentamos con el Ayuntamiento de Cádiz y trasladamos mediante una reunión que tuvo lugar con el alcalde de Cádiz, Bruno García, y nuestro alcalde José María Román, pues mantuvieron una reunión de trabajo, como digo, a finales de noviembre del año pasado, para presentarnos en una segunda convocatoria y a la que pues optábamos para una ayuda de 8 millones de euros, aproximadamente. De estos 8 millones de euros, pues nos han concedido el 100% de lo que hemos pedido y prácticamente ha sido una cifra similar, 50,1, 49,9, de unos 4 millones de euros para cada uno de los ayuntamientos. Estamos en un periodo en el que, bueno, pues estamos muy sensibles, muy sensibilizados con lo que son el tema del agua y, por tanto, esto nos va a ayudar porque va a repercutir en reducir pérdidas, en garantizar la calidad del agua, garantizar el abastecimiento y, además, reducir tanto el impacto ambiental como el consumo energético. Estamos hablando de que presentamos entre los dos ayuntamientos 31 proyectos, 23 de los cuales son conjuntos, 5 a desarrollar por el Ayuntamiento de Chiclana y 3 por el Ayuntamiento de Cádiz. En definitiva, de lo que estamos hablando es de unirnos con otras ciudades para mejorar y dar mejor servicio a la ciudadanía. Hoy es un día de celebración y, sobre todo, después de un proceso y un trabajo conjunto que venimos realizando con tanto el Ayuntamiento de Cádiz como con la propia empresa de agua del Ayuntamiento de Cádiz y los compañeros aquí de Chiclas Naturales, en este caso representado aquí por Santiago Gutiérrez, el gerente. Un trabajo de más de dos años. Además, que yo lo contaba cuando llevábamos este asunto al pleno hace unos meses, decía que invitaba a la gente a que conociera el expediente, a que leyera el trabajo que se ha realizado porque no solo es la presentación de este proyecto, sino que es un trabajo conjunto entre dos administraciones para conocer sus redes, conocer sus servicios, conocer las dificultades que tenían. Porque además un proyecto como este de los PERTE nos permite afrontar ese tipo de obras que, en una situación normal o con la economía normal de los ayuntamientos, ni nos plantearíamos afrontar, que son la digitalización en este caso y mejora de nuestras redes. Como bien ha dicho la delegada, estamos hablando de mejorar todas y cada una de las redes del municipio. Vamos a sensorizarla al completo, lo que nos va a permitir una mayor concreción a la hora de detectar las fugas, mayor conocimiento del funcionamiento de nuestras redes, una mayor accesibilidad, una mejora y ahorro en agua muy significativa. Vamos a cambiar prácticamente todas las válvulas de la ciudad. Va a tener una mejora energética tanto en los sistemas como las propias depuradoras, etc. Un trabajo completo que al final en los cuatro millones y pico que nos pertenece a Chiclana de esta subvención, como podéis imaginar, conlleva muchas actuaciones. Como bien ha dicho, son muchas que son conjuntas con el Ayuntamiento de Cádiz, que es que se tramitan de manera conjunta y se realizan de manera conjunta y otras que son demasiado específicas ya de cada localidad. Pero al final, bueno, las iremos desgranando poquito a poco en los próximos meses porque además esto empieza prácticamente de inmediato. Los fondos tienen una vida muy corta y tenemos que hacer un trabajo inmenso y bueno, ya que hablando de ese trabajo inmenso que tenemos por delante, sí que decía aprovechar esta rueda de prensa para agradecer todo el trabajo que se ha hecho, tanto del Departamento Técnico de Agua de Chicla Natural como del Departamento de Contratación de Chicla Natural también y bueno, por supuesto, de los compañeros de Aguas de Cádiz. Pero que es un trabajo de verdad muy intenso y además que esto es un pequeño comentario que hacíamos estos últimos meses, que decíamos el trabajo no ha terminado con la presentación de todo esto ni con la concesión, sino que ahora es cuando empieza y bueno, ya en previsión porque estamos muy confiados de que íbamos a tener estos recursos, ya en previsión hay algunos trabajos que ya hemos comenzado las licitaciones, algunos trabajos también que aprovechando las obras que hemos realizado por sequía hemos iniciado también para poder acometer y para poder llevar algo adelantado, con lo cual ya prácticamente vamos a empezar con estas mejoras y dentro de muy poco, como digo, las iremos desgranando y podemos ir conociendo en qué van a consistir.